Preparándose Partieron La delantera por el centro Rey Chalo Segundo por fuera Carrie Me En el tercero más abierto Sandy Bay Cuarto Roman Lawyer Quinto Sonderkack Sexto ídolo máximo Séptimo el Rocky Último el imparable Rey Chalo mantiene pecuoso ventaja en la curva en los 900 Segundo por fuera Carrie Me Tercero se ubicó Sandy Bay Cuarto Roman Lawyer por los palos Quinto ídolo máximo Séptimo el Rocky Dos cuerpos Último a cuatro el imparable Girando la curva Rey Chalo mantiene el primer lugar Ingresan a tierra derecha Segundo Carrie Me El que a corta distancia Tercero por fuera Sandy Bay Cuarto ídolo máximo por los palos Quinto el Rocky Séptimo por los palos Roman Lawyer Último el imparable Un cuerpo Pasaron los 400 Rey Chalo se defiende en el primer lugar Segundo por el centro Carrie Me Tercero por los palos Ídolo máximo Carrie Me pasa al primer lugar Segundo Rey Chalo Tercero ídolo máximo Cuarto por fuera Sandy Bay Último 150 metros Carrie Me Aumenta su ventaja Dos cuerpos el imparable Atropella por los palos Pasando al segundo lugar Carrie Me mantiene la delantera Segundo el imparable Carrie Me sigue la delantera Mantiene medio cuerpo Ventaja Y gana Carrie Me El imparable El tercer lugar Quedó ídolo máximo El cuatro fines Rey Chalo con Sandy Bay Más atrás Sonderkack El Rocky Último Roman Lawyer El último Roman Lawyer Sexta carrera Clásico El turf.com Primero el seis Carrie Me Segundo el trece El imparable Tercero el cinco Ídolo máximo Cuarto el cuatro Rey Chalo Quinto el siete Sonderkack Ganada por medio cuerpo Partieron El tercero Un cuerpo Tres cuartos La delantera Por el centro El cuarto a medio cuerpo El tiempo minuto Catorce segundos Sesenta y siete Centésimas Carrie Me En el tercero Más abierto Sandy Bay Cuarto Roman Lawyer Quinto Sonderkack Sexto ídolo máximo Séptimo el Rocky Último el imparable Rey Chalo mantiene Pecoso ventaja En la curva En los 900 Segundo por fuera Carrie Me Tercero Se ubicó Sandy Bay Cuarto Roman Lawyer Por los palos Quinto ídolo máximo Sexto Sonderkack Séptimo el Rocky Dos cuerpos Último a cuatro El imparable Girando la curva Rey Chalo mantiene El primer lugar Ingresan a tierra derecha Segundo Carrie Me El que a corta distancia Tercero por fuera Sandy Bay Cuarto ídolo máximo Por los palos Quinto el Rocky Sexto Sonderkack Séptimo por los palos Roman Lawyer Último el imparable Un cuerpo Ya pasaron los 400 Rey Chalo Se defiende en el primer lugar Segundo por el centro Carrie Me Tercero por los palos Ídolo máximo Carrie Me pasa al primer lugar Segundo Rey Chalo Tercero ídolo máximo Cuarto por fuera Sandy Bay Último 150 metros Carrie Me Aumenta su ventaja Aumenta su ventaja Dos cuerpos El imparable Atropella por los palos Pasando al segundo lugar Carrie Me mantiene la delantera Segundo el imparable Carrie Me sigue la delantera Mantiene medio cuerpo Ventaja Y gana Carrie Me El imparable El tercer lugar Quedó ídolo máximo El 4 Finer Rey Chalo Con Sandy Bay Más atrás Son del